¡Adelante muchachos! ¡Arránquense con la segunda! ¡El segundo ser musical! ¡Para ustedes! ¡Dicen! ¡Llegaron los pedos! ¡Algo bonito! ¡Dicen! ¡Así! ¡Llego a esta casa! ¡Sabrosito! ¡Llegaron los pedos! 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 ¡Llegaron los ped ¡Que se queden sentados en el suelo! ¡Que se queden sentados en el suelo! ¡Que se queden padeando en el suelo! ¡Que se queden padeando en el suelo! ¡Diego noche, vallados! ¡Diego de el ritmo del rato! ¡Tana la gente lo va a bailar! ¡Vostos los lados no escucharán! ¡Adiós no bailar con nena! ¡Vaciness vamos a bailar! ¡Va en tu cuerpo vaya� acá! ¡Mirando pa' se coming de hallar! ¡Yo sé qué es esa tata! ¡Diego sentados en el suelo ¡Diego sentados en el suelo! Calle apología en el suelo! Que se quede perriando en el suelo Que se quede perriando en el suelo ¿De dónde están las mujeres en esta noche? ¡Arriba! 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 Y es el nuevo ritmo de Taka Taka Y esta noche ¡Quieren ver todo el mundo con las palmas arriba! Popas arriba, popas arriba, perriendo para abajo, perriendo para arriba, Pertocas a tu voz, 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 llegó el sol, la colorero. ¿Y cómo se verían? ¡El San Pedro! ¡Arriba! 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 ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Brigando! 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 ¡Saraporto! ¡Ese enseñador! ¡Y cómo! ¡Las palmas! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! 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 ¿Y dónde está la gente que está tomando la cerveza? ¡Alema mi compa, la familia Carmona! ¡Vamos! ¡A la raza de Cacarote! ¡A la raza de Cacarote! ¡Para el presidente suplente, Moisés Avelano! ¡Buenos días a los compares! ¡A la raza de Cacarote! ¡A la raza de Cacarote! ¡Maestro! ¡Vámonos un poquito! ¡A vos escuchas las 10 cientos! ¡Sale! ¡Siente canción! ¡¿Quieren seguir bailando?! ¡Pero aplauden a la Virgen de Guadalupe y una boya! ¡Eso chingado! ¡Te motivamos los papás nos dice! ¡A la raza de Cacarote! ¡A la raza de Cacarote! ¡Vamos a bailar! ¡Mase! 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 ¡Zon! ¡Zon! ¡Gracias por ver el video! 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 No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡A la gente de Cantalote! ¡De San Juan del Río! ¡Así es tan emojínica! Sí, yo le contesté Con gracia en mi corazón No lloro por el carnet Con tu amor, con tu amor, a tu amor De la excepción, me vuelvo a la cita Pero no lloro por el carnet Y yo no entro en el sol Con tu amor, con tu amor Buscarlo por el carnet De la excepción, me vuelvo a la cita De la excepción, me vuelvo a la cita Y yo no entro en el sol 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 Ahora que tú pareces tan celoso Y tienes miedo que yo te quiera Ya que tú sabes, tengo en mi ciudad Vas a dejar yo Y tienes miedo que yo te quiera 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 Estamos confiando gracias a promociones Arcángel a través de él. Pues contáctenos a esos muchachos, ¿verdad? Allá en las redes sociales también ellos están, como reales de tierra mige su oficial. Por supuesto, allá para el presidente, al secretario, a la secretaria, los plentes, síndico, regidor, ¿qué es más? Saludos para el presidente. Vamos a tocarle ese tema. ¡Vale! Eso, vamos a tocarles algo de las chilenas que ustedes ya no saben, ¿verdad? Todo el mundo ya lo sabe. ¡Se llama Zafán del Río! ¡Número 6! ¡Allá para la banda de Zafán del Río! ¡Báiltele, báiltele! ¡Báiltele, báiltele, báiltele! ¡Báiltele, báiltele, 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 báiltele. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ellos los muchachos se sienten muy felices por eso en esta noche venimos a compartir toda la música, gracias a Promociones Alcalde ha sido presidente de toda su comitiva gracias por la invitación somos Riales de Tierra Echeme a Ritmo dice Muerte Tarolero Suave, 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 Suave carecido son parteaditos son parteaditos son parteaditos ¡Adiós! 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 ¡Órale! ¡En mis amores! ¡Adiós! 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 en el estado de Oaxaca, de Oaxaca. En el estado de México. En el estado de México. Ixto Palapa. Ixto, 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 Ixto. Ixto, Ixto, Ixto. Ixto, 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 Ixto. Ixto, 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 Ixto. Ixto, 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 Ixto. Nacho Reyes Ramos Bernardo Carbona Machucho Carbona No Machucho Carbona 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 Machucho Carbona